Hola amiguitas, vamos a realizar el día de hoy esta hermosa florecita que he utilizado para decorar un moño cualquier moño que ustedes tengan amiguitas o para decorar lo que son los elásticos o las diademas es una flor de pétalos dobles, en el centro tenemos lo que son pistilos, pueden utilizar botones es una flor super linda y muy fácil de elaborar hemos trabajado 6 tiras de listón, puede ser raso o falla, que tenemos acá falla de 2.5 centímetros de ancho y de largo las tiras las van a cortar de 15 centímetros voy a utilizar lo que son los botones de ropa y vamos a hacer una corbatica sencilla con una sola tira, esta tira tiene 4 centímetros de ancho, de largo corte 43 centímetros dobla giramos armando este triángulo que queda acá en el centro esta tira la van a llevar hacia este extremo y esta tira la doblamos hacia atrás y doblamos aquí las unimos las dos tiritas y lo que es la puntita del triángulo de esta manera quedan lo que son los pétalos pasamos costura los pétalos quedan de esta manera marcamos el centro doblamos aquí nuevamente doblamos aquí colocamos de esta manera esta pieza y esta va hacia atrás y luego la bajamos ya 6 pétalos y ya nos va a quedar la florecita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hacemos lo mismo con esta tira Pegamos las puntas en la parte de atrás Y aquí vamos corriendo para que nos queden iguales las piezas a ambos lados ¡Suscríbete! 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 Mirad amiguitas Ya queda lo que es la elaboración de esta hermosa florecita Sencilla, fácil, muy bonita para centro de monos Quedan súper lindas La pueden hacer combinada si desean Con retacitos de listones y colores quedan también muy bonitas Espero amiguitas les haya gustado la idea de la flor Nos ayuden a compartir el video que les bendiga y nos veremos en otra oportunidad